Autoridades del municipio se reunieron para destrabar el caso del ecopark, donde se espera que las 107 hectáreas de terreno se habiliten para un gran parque en beneficio de la población. El concejal Gregorio Sánchez Martínez manifestó que se necesita un parque para los cancunenses y así exista más convivencia familiar y que se tenga un espacio digno para todos. Cancún se merece que tengamos un parque como el gran ecopark Cancún, que será un parque muy similar al gran parque de Nueva York, del cual se sienten orgullosos los neoyorquinos, al Central Park. Y esto desde cuando yo fui presidente municipal lo dimos en un fideicomiso a la iniciativa privada para que se pudiera hacer. Ya se nos presentó hace como un año el proyecto, entonces ya ahorita vamos a ver cómo van los avances y cómo se va a autofinanciar para hacer de este proyecto uno de los parques más hermosos de América Latina y para el beneficio de todos los cancunenses. Y es que en su momento el ecopark fue motivo de escándalo porque se le dio a empresarios la protección mediante un fideicomiso, pero no fue así y este se va a otorgar finalmente a la comunidad. Nada que ver, va a ser un pueblo público donde vamos a tener toda una serie de atractivos para todos los cancuneses de todas las ciudades. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.